Tengo proyectos con otros pintores españoles. En estos años ha hecho muchos libros de arte, ha perfeccionado su técnica del grabado, ha publicado cinco o seis colecciones que son buscadísimas por los coleccionistas de todo el mundo. Bueno, obtuvo el año 65 el premio Lenin de la Paz, viajó a Moscú al Congreso de la Paz, estuvo en Rumania, en Venezuela, en Cuba, en Colombia, en una serie de países... Yo he rodado ya todo, oí por ahí, ¿verdad? Y ha conocido naturalmente a todas las grandes personalidades del mundo de la literatura. Este es, yo pienso, interesante, porque es uno de los poemas tal como él los hace. Este es un poema... Este está... Es un poema... Yo he hecho dos poemas que se llaman Nunca fui a Granada. Este es el poema correspondiente a un libro muy importante que publicó la Fundación Rodríguez Acosta de Granada, que en donde yo mezclé poemas de Federico García Laorca con mío. Es un libro que, claro, aquí no está la parte gráfica. Este es el prólogo, el poema en la traducción italiana, porque yo al vivir en Italia casi siempre todas las cosas las he hecho, bilingüe, ¿verdad? Y este es uno de los últimos libros importantes que yo he hecho. Está estampado maravillosamente en Italia por un gran estampador, Spalache, en la ciudad de Pésaro. Y este libro ha sido agotado ya... Circuló mucho por España ese año. Hay un libro bellísimo, entre tantos otros, que es el libro que Rafael ha dedicado a la pintura. Esta es la versión italiana. Hay otras muchas versiones, algunas de las cuales más sencillas en ediciones populares. Esa es la corriente. Tenemos por aquí enlosada a la pintura. Pero este, por ejemplo, que es un libro bellísimo, hecho realmente con toda riqueza de colorido y con una enorme cantidad de ilustraciones. Es dedicado a Botticelli, después los títulos están hechos a mano, después hay muchísimos collages. Este es un collage político de Gilles de los infiernos. Esta es una cosa de las dedicadas a Veronese. Estos ya son del Tintoretto. Cada página lleva viñetas especiales. Este es un collage de Tintoretto mezclado con Picasso, desnudo, etc. Este libro trabajé muchísimo en él, a la tela, al lienzo. Bueno, está claro sobre todas las cosas que además de un gran poeta, Rafael Alberti es un gran trabajador, un enorme trabajador. Y aquí hay muchísimos de los libros que hemos podido recoger. Este es una muy bella antología de poemas del mar. Este de los poemas del mar se lo hizo mi hija Itana, hizo la recopilación. Y esto lo publicaron en Cataluña, en... Lumen. En Lumen, con fotos de Catala Roca, un gran fotógrafo catalán. Y es un libro donde está recogido la mayoría de mis poemas marítimos, ¿verdad? De todas las épocas. En fin, yo realmente es verdad que soy un trabajador muy grande, que me entran grandes remordimientos de conciencia el día que no trabajo. Yo me levanto al alba y cuando son las 10 de la mañana, para mí ha pasado un día. Yo trabajo mucho. Pero aquí, al llegar ahora a España... ¿Qué siente usted al encontrarse otra vez en España? Bueno, yo hablo ahora de lo que estaba hablando. Yo, al llegar a España, tengo que trastornar todo mi sistema de trabajo. Porque a la hora en que me voy a... En que yo empezaba a trabajar, es a veces la hora en que acabo de cenar. Porque aquí se llega a un sistema verdaderamente conocido y disparatado. Bueno, ahora habrá una temporada de ajuste, de acomodo. No, claro que sí. No, yo tengo que volver a eso, porque si no, yo no puedo seguir así. Porque realmente no doy de sí lo que yo debiera. Pero yo ahora he llegado y en un momento tan fantástico, en este momento en que hay una apertura, ¿verdad? Que se puede ir camino de algo luminoso, seguramente. Si todos los españoles lo desean, ¿verdad? Y entonces he llegado en un momento muy esperado por la gente, ¿verdad? Tanto que yo casi no me he puesto a mover por las calles. Voy como un torero. Se han publicado tantas fotografías mías. Tanto se dijo que venía, que no venía. Que si venía para la amnistía, que si venía para la defensa, que si venía después. Pues, total, que cuando llegué ya había una saturación tanta de entrevistas, de fotografías, que realmente yo salgo a la calle y yo soy más conocido que José Lito y que Belmonte junto en su época. Pero Alberti ya ha venido, todos saben cómo ha sido. Por cierto que, precisamente, Rafael ha escrito unos versos enteramente nuevos en este instante, en los cuales recoge precisamente eso, las cosas a favor y las cosas en contra que se han dicho de él, y que podría ser un hermoso final de este programa. De nuestros y alabanzas rimados en mi propio honor. Es decir, de Rafael Alberti. Bueno, estos son libros... Yo soy también un poeta satírico, ¿verdad? Esta es una burla de mí mismo, saliendo al paso de todas las cosas que se pueden decir de un poeta. Por ejemplo, así dice, es un poeta, es un buen poeta, es un gran poeta, es un grandísimo poeta, sin igual, genial, se puede decir que ya inmortal, aunque a mí me parece desigual. Yo diría que ahora un carcamal, el mejor del llamado grupo del 27, decir eso, señor, le compromete. No es más que un simple sonzonete, un mete y saca, un saca y mete, un pirotécnico, un cohete. Háblame usted solo de Lorca, de Lorca, 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 de Federico García Lorca, ese sí. ¿Por qué me afirma usted que sí? Pues porque sí, que sí, que sí. Eso no me lo parece a mí. Es un poeta que está bien. Yo diría que no tan bien. En la generación Lorca Guillén, más de Lorca que de Guillén. Si me lo dice usted, amén. Pues yo, señor, lo considero un poeta de cuerpo entero, que se las echa de torero, el más juncal y volandero, aunque de tanto en tanto un mal coplero. Es un buen son, un buen tintín, es un columpio, un balancín, un volapié, un bailarín. Y como dijo Bergamín, porque así entonces le quería el jocerito de la poesía, la sal, la gracia, la alegría, lo mejor de la Andalucía. No paso por eso. Él se ha creído siempre eso. La cosa se cae por su propio peso. Ahí están Jiménez, los Machados, Alexandre, Cernud, Alto Laguirre, Prados, andaluces por los cuatro costados. ¿Qué tiene eso que ver? Déjese, por Dios, de joderlo. Tiene usted que comprender. Es multiforme, el más diverso. Maneja como nadie el verso. Poeta de todo el universo. Eso es tan tonto como perverso. Fue el más perfecto con Gorino. El mejor de todos sus trinos. Hoy a distancia un gran cretino. Y luego se metió en política, que era como prenderse de una tía sifilítica. Ahí comienza a volverse su musa paralítica. ¿Qué me va usted a decir? Todos lo vimos de sufrir. Para mí dejó de existir un despistado soberano, que dejó pronto de ser republicano. Y que de popular, de vanguardista, de ocasionístico surrealista, acabó como tantos también en comunista. Un poetastro al fin comprometido. Yo diría que hoy perfectamente corrompido. Al oro ruso vendido. Desde entonces, ¿cómo ha vivido? Eso se da por archisabido. Se sacó el premio Lenin de la paz. Los millones para amasar. ¿Qué me va usted a contar? Sería el cuento de nunca acabar. Vive mejor que el Papa en Roma. Cada día se come una paloma. Ser premio de la paz no es una broma. Este es el Rafael Alberti 1977. Bienvenido maestro. Muchas gracias. Bienvenido compatriota. Aquí muchísimas gracias. Bienvenido poeta. Espero que haya salido bien y que se haya salido como te han salido otras entrevistas. Entonces brindamos con un poco de whisky que se está calentando por las lámparas. Gracias. 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 Gracias.